Buenas tardes, nos encontramos en la vereda del Pescado. Nosotros cumplimos una misión de radicar la conca para a menos, a menos ilícitos. Y fuimos esquivados a un NN, en este momento nos estaban atacando. Nos botaron la comida, nos estábamos desayunando, nos botaron el reayuno, nos sacaron las patas. A mí me metieron tres rocazos de pez. Nosotros les dijimos tranquilamente que no, que nosotros nos íbamos a ir y que ya venían los trícolos con nosotros. Pero resultado de la operación, no nos dejaron, nos botaron todos los chalecos. Me botaron los chalecos, a mí me cascaron por allá, me dieron en la cabeza, un perillero del NN, me dio con un fusil. Yo no sé cuál era la paz que iba a haber en esta vida, cuál era la paz, 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 ¿a dónde está la paz? Yo no veo cuál es la paz que ven, yo no veo. Ahorita mataron a un soldado inocente, le metieron un tiro acá en la cabeza, yo no sé por qué hacen eso. Fuerza, fuerza, ánimo, mi soldado, no me caiga. Mucho ánimo, mucho ánimo. Enfrentamiento aquí próximo a Puerto Valdivia, próximo a Puerto Valdivia, del ejército y de la guerrilla. Esto está delicadísimo. Dios nos ampare. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.